Se dio a conocer que retiraron vegetación exótica y sedimentos, oiga que bueno, allá en el parque Chapultepec de Cuernavaca. Seis vegetación invasora, la que se estuvo... estos son los patitos famosos, ¿no? ¿Cómo le llaman a estos patitos? Déjenme recordar. Esto que a veces se ve bonito, no, eso es una plaga, daña... bueno, no daña el agua, sino que le roba el oxígeno. Las especies, si hay peces ahí, pues tienen problemas, así es que... ¿Lama? No, 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 tiene otro nombre, es maleza acuática le llaman, pero tiene un nombre específico. Total, que ya comenzaron a retirarla, tanto la maleza como los sedimentos que han sido arrastrados por las últimas lluvias ahí del área natural protegida del parque Barranca Chapultepec en Cuernavaca. Se va a retirar manualmente todo este material para incrementar la capacidad de almacenamiento de la presa e incrementar los niveles de oxígeno. Es lo que le decíamos, le roba el oxígeno al agua y afecta a los peces que pudieran vivir en ese lugar.